¡Hola! Bienvenido a este video, hoy estaremos viendo la review de Dead Blood Survival FPS. Es un juego de acción y supervivencia en el que te enfrentarás a hordes de zombies en el salvaje viejo oeste. El juego comienza con la historia de nuestro personaje, un vaquero que en su pasado era un esclavo. Cansado de las injusticias, decidió robar oro y escapar de su pueblo, pero con el paso de los años lo único que quería era regresar con su familia, pero al volver la prisión ya la esperaba. Estando en prisión es cuando comenzaron a aparecer los zombies. Nuestro personaje logra aprovechar esto para escapar, pero al llegar a su hogar los zombies ya habían visitado a su familia. Ahora nuestro personaje no tiene nada que perder y decide comenzar su batalla contra los zombies. Para combatir a los zombies tendrás acceso a una amplia variedad de armas, desde pistolas hasta bombas, para acabar con los no muertos que se crucen en tu camino. Además, los crafteos juegan un papel crítico en tu éxito, ya que tendrás que recolectar recursos para producir armas y otros equipos esenciales para aumentar tus posibilidades de supervivencia. Los combates pueden ser cuerpo a cuerpo o también a la distancia, dependiendo de los ítems que prefieras utilizar. Tienes control total de tu personaje, tú debes apuntar manualmente a los zombies y atacar. Si bien puedes activar el disparo automático, este no te hará el trabajo más fácil, incluso en algunas situaciones solo lo complica. Los combates se sienten llenos de emoción, pues las hordas de zombies avanzan rápidamente y algunos de los zombies incluso utilizan diversos ítems para atacarte. Dead Blood se desarrolla en un mundo post apocalíptico, pero ambientado en el viejo y salvaje oeste. Podrás recorrer diversos lugares repartidos por todo el mapa, pero no te confundas, no es un juego de mundo abierto como tal, sino más bien hay diferentes escenarios o zonas que no son en realidad muy grandes. Puedes visitarlas todas, pero hay pantallas de carga entre diferentes zonas. Además, debes utilizar energía para ir de una a otra. Encontrarás zonas muy complicadas que requieren más nivel o mejor equipamiento, y algunas zonas tranquilas donde encontrarás NPCs para tradear o conseguir misiones y objetivos. Incluso puedes acceder a diferentes eventos especiales. Tiene una calidad gráfica excelente con buenos efectos especiales, mapas muy bien detallados y buenos efectos de ambientación. Por ejemplo, cuando hay neblina, cuando entra la luz por las ventanas y algunos otros detalles. Sin duda tiene los mejores gráficos actuales de juegos móviles. Los controles también responden de maravilla, teniendo una buena distribución y la opción de disparo automático que puedes activar o desactivar según tu estilo de juego. Y como extra, tiene soporte para mando, pero solo funciona el movimiento del personaje, de la cámara y el ataque básico. Sin lugar a dudas, este juego lo tiene todo para convertirse en uno de los juegos más divertidos de zombies para Android. Cuenta con una historia cautivadora, gráficos impresionantes y una jugabilidad muy buena. Es una buena combinación de un shooter y un juego de supervivencia. Además, ten en cuenta que el videojuego aún está en desarrollo, por lo que todavía puede mejorar más algunos detalles y corregir bugs que aún tiene. Entonces sí, videojuego recomendado al 100%. Yo por aquí dejo este video, hasta la próxima.